vea el peligro que se vive cada segundo y el que tiene que desafiar todo el que transita en la carretera mella del cruce de la cementera al cruce de cayacoa específicamente después del bateo hondura de san jose de los llanos san pedro de macorís como se puede observar en las imágenes aéreas esta es una curva curva esta que impide la visualización al vehículo con el cual te puedes encontrar de frente debido a las malezas además se puede visualizar que allí hay un lado asfaltados y otros sin asfalto y lleno de hoyo lo que provoca que los choferes decidan tomar el lado con asfalto a pesar de transitar en vía contraria los que transitan en este tramo desafían el peligro cada segundo corriendo el riesgo hasta de un hecho trágico por evadir el lado sin asfalto y en muy mal estado otros a pesar de transitar en el lado que le corresponde combaten la posibilidad hasta de estrellarse con un vehículo pesado tipo patana camión volteo etcétera vehículos estos que también toman el lado con asfalto a pesar de ir en vía contraria buscando evadir el lado en muy mal estado y sin asfalto mira como vieron tu ves, tu estas bien, tu estas bien la carretera mella es un tramo carretero fabricado especialmente para vehículos pesados pero por obligación allí transitan tanto vehículos pesados como vehículos livianos y de todo tipo se puede observar en las imágenes que pudieron visualizar que este tramo carretero se encuentra con bastante maleza además con esta curva que pone en peligro cada día a todos los que transitan allí incluso a taguaguas del municipio de san jose de los llanos a san pedro de macorís que van full de personas y allí corren peligro las vidas de cada uno de ellos si las autoridades pertinentes pudieran colocar un poquito un granito de arena para asfaltar el lado que se encuentra en estas condiciones y así correría menos peligro los que transitan por esta vía para continuar informándote con nosotros síguenos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube franklin simon informativo global